...de vencedores, la infantería ha sido arma fundamental de gloriosos ejércitos de oferta. En todos los tiempos, desean fiel gestoras de los más grandes inicios, la misión de asegurar la defensa del territorio nacional. La historia del batallón está nutrida por diferentes acciones heroicas, actuando desde los inicios de la patria, en diferentes batallas y en diversos lugares del país, donde su personal demostró una excelente preparación física y moral, con alta capacidad de instrucción y preparación de un guerrero, acorde con la guerra moderna. El aquí, como homenaje del batallón de servicio, mayor Florencia se da a la costa. De igual forma, con Paso Gallardo y Marcial, apreciamos a su Estado Mayor, presentando su saludo a nuestras dinas autoriales. Esta unidad que fue creada actualmente en cuanta brigada de montaña. Desde entonces, una parte de las instalaciones del cuartel Manco Capón, el soldado de esta prestigiosa unidad, está capacitado y entrenado rigurosamente en el arte de la guerra, recibiendo instrucción y entrenamiento, los entrenamientos físicos, que le permiten cumplir la misión con éxito. A su paso van, diciendo, ¡Viva el Perú! Son los mejores, entrenados y combatiendo seguirán hasta el fin, para darnos la paz que tanto anhelamos. Señoras y señores, al final de la patria, presentes en la pista de giles, al escuelto de la Compañía Comunicaciones Número 4, de la Cuarta Brigada de Montaña, Hacen su paso por la tribuna oficial, la compañía Comunicaciones Número 4, dignos herederos de José Olaya Balandra, que adelante van con gran valor en el combate. De igual forma, hacen su paso por la tribuna oficial, la mayor de Comunicaciones, Ángela María González Loaiza, comandante de unidad y su Estado Mayor, presentando su saludo a nuestras autoridades, que el día de hoy se han dado cita a este homenaje. Esta importante unidad ha fijado el 29 de junio para conmemorar su aniversario, con el fin de honrar la memoria de su ministro patrón, José Silverio Olaya. Señoras y señores, comandante de pequeña unidad y su Estado Mayor, presentando su saludo a la tribuna de honor, donde se encuentran nuestras autoridades. Ofrecemos a la sección de personas de activos partidados femeninos, vistiendo orgullosas en el sagrado uniforme de la patria, demostrando su preparación física y mental para el combate. Señoras y señores, es el ejército de las Fuerzas Armadas del Perú, y como tal intera el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, participo activamente en tareas de asistencia de desastres de misiones de paz internacionales. En este momento, gama sin caballera, en este 203 aniversario de nuestra independencia nacional. La patria es idea, pero también es sentimiento. Así la patria nace en el cerebro, pero se desarrolla en el corazón. La nación, organismo político y el Estado con creación de la autoridad, con vínculos que enlazan estrechamente a la gente del país. Señoras y señores, apreciemos a los canes de la cuarta brigada de montaña, que se unan en este homenaje con los 203 aniversarios de nuestra independencia nacional. Bye, bravo. Suscríbete.